como le están haciendo sufrir al corredor vasco ha sido un poquito largo esta parte final vamos a buscar los metros no bajar de los nueve minutos y yo creo que va a estar ahí sí 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 eso lo va a conseguir algo va a hacer 23 sí tipo Miguel Ángel López va a estar ahí con centración qué posición tan trabajada ahí juntando los brazos bajando la cabeza y volando en estos kilómetros en estos dos kilómetros cerrando ya estos últimos metros de la crono muy buena crono solo 12 segundos de momento con el ganador de la el virtual ganador de la carrera de la contrarreloj en estos momentos gran contrarreloj muy bien coge ya el último giro también se le escapa como decía hay que pasar con menos de de 8.08 por eso por esa pancarta de los últimos kilómetros o estar ahí para tener alguna opción de pelear por la victoria nos encantaría también poder ver la victoria de un corredor español tramo final ahí al fondo ella ve la línea de meta vuelve a lanzar la bicicleta se levanta exprimiéndose lógicamente hasta el último metro 3.850 más va a estar incluso por encima muestra la gran crono que ha hecho rozando los 9 minutos 2.850 y 9.83 y es que tiene que estar muy cerquita ahí está ahí está ya bueno bueno que que no no si pedro es la de 300 metros si lo va a conseguir es que es espectacular este corredor parecía que estaba relajado ahí en la salida pero bueno pero enhorabuena pero cuando corre encontraron extraterrestre no hay nada que hacer 8.32.98 chapó máquina vamos